¡Hola chicos! Hoy les tenemos una emocionante historia en el mundo de Avatar World, así que ¿están listos para embarcarse en una aventura única? ¡Vamos a volar alto con Jessy en su nuevo trabajo como Aeromoza! Buenas queridas, quiero decirte que has quedado contratada para trabajar en nuestra nueva línea de Avatar World. Yo soy la señora Anderson, vas a comenzar tu entrenamiento el día de hoy. ¿Estás lista? Necesito que por favor dejes tu maleta en tu stand y que por favor vengas a tu entrenamiento. ¡Te espero en 12 minutos! Chicos, acabo de terminar mi entrenamiento para hacer Aeromoza en la nueva línea de Avatar World, así que hoy haré mi primer vuelo y estoy tan emocionada, pero tengo como muchos nervios. Me duele un poco el estómago, pero igualito no puedo decirle nada a la señora Anderson. Tengo que comportarme como una profesional. ¡Ah! Creo que sí, está súper lleno. Ya llenaron todos los pasajes de mi primer vuelo, así que voy a hacer mi primer vuelo. Esta es la zona VIP, donde están las personas que no les gusta estar con todos en el avión y les gusta tener su parte privada. Aquí ellos están meditando, así que no podría hacer mucho ruido. Voy a servirles sus bebidas, voy a estar pendiente que sus aromatizantes estén encendidos y ella es Carla. Ella es la encargada de que todos estén súper cómodos. Va muy bien, Jessie. Todo está súper calmado como nos lo pidió el capitán. Puedes seguir tu ruta. Aquí todos estamos muy bien. Hola chica, por favor, me gustaría que me sirvieras un vaso con agua y por favor me trajeras un sándwich vegetariano. Cómo no, cuente con ello. En dos minutos se lo traigo. Chicos, esta es nuestra zona VIP. Las personas que son celebridades. Aquí tenemos a Ladybug y a Hannah Montana, pero está como un poquito oscurita porque pasó toda una semana en Hawái. Así que voy a ver si necesitan algo. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Puedo ayudarles en algo? Eh, mis animales están en perfecto estado. Quería agradecerles, de verdad que esta aerolínea de Avatar World es súper impecable. Yo también estoy muy bien, gracias por preocuparte. Ey, me gustaría que por favor nos sirvieran unos cocteles bien sabrosos de piña, fabulosa y todas las frutas que tengan en el avión. Muchísimas gracias. Tranquila chicas, el gusto es mío. Ya les traigo sus bebidas. Chicos, les presento a Jaime. Él es el encargado de la zona VIP. Él es el que organiza toda esta parte y mantiene las cosas en orden. Hasta los momentos muy bien. Ya le voy a servir a las chicas algo. Lo bueno de esta zona es que siempre queda algo para que yo pueda comer. Así que no me quejo, no me quejo. De verdad, me gusta mucho. Creo que voy a servirles los cocteles a las chicas. Chicos, ahora les presento nuestra zona de barbería. Y es que nosotros pensamos en todo. Y es que queremos que todos nuestros pasajeros estén sumamente cómodos. Esta es la barbería del avión. Vamos a ver cómo están los pasajeros y si necesitan de alguna ayuda. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Puedo ayudarles en algo? Hola, estamos muy cómodas. De verdad que jamás imaginamos que este avión tuviera todas estas funciones. Podemos comer, ir a la piscina y también hacernos peluquería. Para mí está súper genial porque vamos a London después de este viaje. Y pues quería hacerme como un corte de cabello genial. Me gustaría, por favor, me diera alguna sugerencia. Quiero verme algo sofisticada, pero también hacer un cambio de look súper radical. He pensado en este peinado. No sé qué me dice usted. ¡Guau! Creo que me veo fabulosa. En verdad se ve usted muy guapa. Me alegro que usted esté súper cómoda con nuestros servicios. Si necesita algo, no dude en notificarme que con muchísimo gusto les atenderé. Igual está Richard y está Jaime que pueden ayudarle en todo lo que necesite. Necesito seguir para ver cómo están los demás pasajeros. Que tenga buen viaje. Chicos, y aquí les presento esta otra parte del avión. Esta es una panadería que viene incluida también en el vuelo. ¡Ey! Por aquí hay alguien que está llorando porque escucho como un llanto. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo ayudarte? Es que me da mucho miedo viajar en avión. Además de que no estoy con mis padres. Y estoy como muy nervioso. Siento que el avión se va a caer, que se va a estrellar, que todos vamos a morir, que algo malo va a pasar. ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Ey! Tranquilícese, por favor. Caballerito, le tengo que comentar algo. No vamos a morir. Usted está viajando en la aerolínea de Avatar World. No hay ningún avión más seguro que este. Pero ha visto muchas películas donde todos mueren en un avión. Es más, la tasa de mortalidad es mucho más grande en los aviones. Después, se pueden estrellar. Puede aparecer una nave espacial, un ovni. ¡Qué sé yo! ¡Todos vamos a morir! ¡Todos vamos a morir! ¡Ey! ¿Vio? ¿Qué es eso? Tranquilos, tranquilos. Solo fue una turbulencia. Mantengan la calma. Nada va a pasar. Necesito que por favor ya vayan al vuelo central y se sienten donde están los demás pasajeros. Es una turbulencia. Por favor, tomen asiento. ¡Tomen asiento! ¡Se los dije! ¡Les dije que vamos a morir en este vuelo! ¡Se los dije! Qué bueno que ya se calmó todo. Les dije que era una turbulencia. Esto es súper normal en todos los aviones. Pero en este avión de Avatar World todo es más seguro porque tenemos todas las medidas de seguridad. Claro, además que es súper normal tener nervios. Es normal, pero debes tranquilizarte. ¿Ves cómo nos asustaste a todos? En verdad, lo siento mucho. Es que vi que todo se movía y pensé que me iba a caer encima. Y vi una película antes de venirme a este vuelo y pensé que me iba a pasar lo mismo que en la película. Así que lo siento mucho. Tranquilo, tranquilo. Aquí te traigo un súper pastel de fresa que creo que te puede ayudar. Tranquilo. Toma, cómetelo. Creo que me voy a sentar y voy a tratar de comerme algo. En verdad, no he podido comer nada durante el vuelo. Es que con estos nervios de los pasajeros yo me voy a comer estos chocolates que huelen divino. Con los nervios de todos los pasajeros pues se me olvidó el video comer. Además de que no quería quedarle mal a mi supervisora y al capitán. Señores pasajeros, señores pasajeros, el vuelo aterrizará de manera segura. Tranquilos, hemos llegado de la mejor manera. Agradecemos a nuestro capitán y a la nueva línea de Avatar World por tan excelente vuelo. Señores pasajeros, ya llegamos al destino. Necesito, por favor, puedan desembarcar el avión. ¿En serio? ¿Ya llegamos? Ni cuenta me di. Todo el viaje se me fue súper rápido. De verdad que me encanta esta aerolínea. De ahora y en adelante, toda mi familia sabrá que ahora podemos viajar de manera segura en la línea de Avatar World. Quiero felicitarte. Tu vuelo fue todo un éxito. Todos me felicitaron por tu gran trabajo y tu atención. Es cierto, también quedé súper encantada con tu trabajo, Jessy. Bienvenida a nuestro equipo de la aerolínea de Avatar World. Gracias, muchas gracias. Para mí fue un honor trabajar con ustedes. Y ahora de que ya tengo mi puesto seguro de trabajo, pues súper épico para mí. Y es que mi trabajo en Avatar World, pues no me fue nada bien en la panadería. Ahora como hermosa, creo que voy a poder muchísimas cosas. Podré lograr muchísimas cosas. Así que chicos, si les gustaría que hiciera algo en particular, algún video o alguna idea, pueden dejármela en los comentarios que con muchísimo gusto lo voy a hacer. Adiós chicos, nos veremos en otro vuelo.